Música Bueno pues, exacto. Yo comencé en este mundo, como muchos otros, desde el punto de vista de un competidor, desde una persona que quería competir y lograr ser la mejor versión propia posible, incluso llegar a, por qué no, soñar por ser un atleta profesional. Comencé con unos 18 años y prácticamente, estoy cerca de 20 años prácticamente, pues entre que venía competía, no he sido tampoco un competidor súper constante, igual estaba tres años compitiendo, luego un año o dos lo dejaba, luego volvía, ¿vale? Siempre trabajando, ¿no? Para intentar mejorar el físico y tal, hasta que llegué a un punto en mi vida, un punto de reflexión donde decidí retirarme y enfocarme más en el mundo de las cooperaciones. Algo que yo vivía anteriormente, a menor escala, y que una vez que me retiré, digamos que encontré esa continuidad a mi pasión en este deporte, ¿no? Vale. Y añadiendo, ¿el motivo de la retirada fue por algo concreto o simplemente se fue la retirada? Bueno, llevaba mucho tiempo ya con problemas intestinales, problemas de digestión, problemas que, bueno, todo venía de mi sistema nervioso, era todo producido por mi estrés, el estrés que yo tengo a nivel interno y tal. Entonces, pues todo eso produjo que, pues que cada vez tuviese más problemas a la hora de llegar a consumir las calorías que necesitaba, tenía muchos gases, tenía muchos problemas de absorción. Sobre todo en los últimos años, mi imagen cambió físicamente, cambió de forma negativa, no me gustaba, no me veía bien nunca, me veía, pues siempre dilatado del estómago, era algo que nunca me había gustado, ¿no? Entonces, todo eso fue mermando mi motivación por querer un día llegar a ser, pues, o ser o llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, digamos que todo se unió, todo se unió hasta, hasta decir, bueno, hasta aquí basta, ¿no? Y decir, aquí basta y voy a cambiar la filosofía, voy a hacerlo de otra forma, voy a vivir de este deporte de otra forma. Sí, ahí, además yo te entiendo perfectamente porque a mí me sucede lo mismo, exactamente, siempre con problemas de estómago, pruebas, nunca encuentran nada, al final ansiolíticos, para que, al final, es una vida incómoda de llevar, así que yo te entiendo perfectamente, pero bueno, creo que nunca has dicho el motivo por el que te retirabas, yo me lo suponía, me lo suponía porque me toca vivirlo y, claro, una preparación así es imposible. Y sobre todo eso, que al final ya sin saber cómo ni por qué te empieza a cambiar el cuerpo, dilatas cintura y, como no puedes comer, las extremidades van, parece que para abajo, y bueno, pues, lo de siempre. Exacto. Vale, pues, bueno, para no acaparar yo todo lo de la entrevista, ya te he presentado, ya sabes que luego daré alguna preguntita más, te quiero hacer una también relacionada, con los coches, que sé que tú también eres amante de los coches, y nada, de momento vamos a dar paso a Paco para que te hagan alguna preguntilla. Bien, sí, yo, Fran, te iba a comenzar contigo a preguntarte, y más que nada, porque, claro, ahora, hoy en día, Fran Spinn es entrenador, de hecho, y yo siempre lo he dicho, actualmente, el mejor entrenador, ¿por qué? No, 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 bueno, Fran, escúchame, y no te estoy haciendo la pelota, ni mucho menos, ¿vale? ¿Quién lleva más competidores aquí a nivel nacional profesionales? ¿Qué títulos han conseguido sus atletas? Escúchame, no hay duda, Fran, no hay otra, ¿vale? Pero, claro, la gente no te conoce como, en tu base como competidor, bueno, sí que te conocemos los que hemos estado ahí, pero incluso que yo he estado ahí metido, tampoco sé ciencia cierta y tal, ¿no? Y me gustaría que le comentaras a la gente, para que te conozca más, un poquito, tu currículum de competición y cómo has vivido esas vivencias de competición a nivel internacional, un poquito eso para que te conozca un poquito más la gente, ¿sabes? Bueno, yo comencé compitiendo, básicamente, con 18 años, creo que fue la primera competición que hice, entonces estaba la ICBB y estaba, la ICBB, era AF-ICBB, si no recuerdo mal, y luego estaba la UAB, luego sí que había una internacional, nada y tal, pero básicamente esas dos operaciones eran las que reinaban y yo comencé compitiendo, pues, en regionales, ¿vale? En los regionales de ahí salte a los interregional y de interregional me fui al nacional, bueno, conseguí ganar los varios regionales, interregional, luego gané el nacional en junior y luego más adelante lo ganaría el senior, a nivel internacional estuve en el campeonato de Europa, obteniendo la tercera posición, el campeonato de Europa entonces era UAB en el que competí, tercera posición, y luego competí en el universo NAVA, que es el segundo, y luego ya, me acuerdo que en ICBB creo que fue en el Arnold Classic, ahí ya no entré entre los dos primeros, eso a nivel internacional, pero básicamente también luego hice algún Open, creo que fue el Open, hice varios, uno de ellos que fue que gané, que me hizo mucha ilusión, porque es donde yo nacido en Murcia, es el Open Pedro Villa, cuando, en aquellos momentos que había, me acuerdo que era una cantidad de competidores impresionante, porque era la época donde el Pedro Villa siempre estaba ahí dispuntando a los más top, me acuerdo que conseguí llevármelo, ese era mi objetivo, lo conseguí aquí temporada, luego sí, creo que algún Open más, no me acuerdo exactamente cuál, y acabé en el Arnold Classic de que se hacía, creo que fue en Madrid. ¿En qué año fue ese año, Fran? A ver si, no me acuerdo si fue exactamente, uff, no me acuerdo exactamente si sería 2011. Es que, ¿tú te acuerdas que coincidimos tú y yo para hacer una exhibición en Zaragoza? ¿Te acuerdas? Sí, yo realmente, en persona, creo que nos conocimos ahí, fue la primera vez que coincidimos y tal, que nos vimos, y te tengo que decir que yo iba a hacer la exhibición, cuando te vi que hiciste tú la exhibición, escúchame, a mí me impresionó mucho tu físico, no te había visto nunca en persona, había visto alguna foto, algún de eso, y realmente, en cuanto a tamaño y tal, no, me refiero porque en ese año, el físico que tenías de masa muscular era increíble, era bueno, realmente, a mí me sorprendió cuando te vi, no te esperaba de esa manera, y sí que es verdad que, bueno, lo que, aparte, tampoco estabas en seco de competición, estabas más grandote, más de eso, y sí que es verdad que, bueno, el tema del abdomen y tal, que era la única pega que se le ponía a poner un poquito a tu físico, porque realmente, yo cuando te vi, Fran, y sinceramente dije, wow, este tío está fuerte, y escúchame, fuerte de cojones, ¿sabes? Y quizá, pues eso, decirle a la gente que no te conoce de esa época y tal, pero que vean un poco la base, la base de competidor, porque aparte, luego puede haber muchos casos, pero yo creo que es un poco de dónde vienes y que lo has mamado, ¿no? Y es lo que decimos, sí, puede haber entrenadores muy buenos, que, bueno, pues con mucha, digamos, experiencia en cuanto a preparar a gente y tal, pero no lo has mamado de base, ¿no? Yo creo que, yo por lo menos, claro, en mi punto de vista, porque yo lo he vivido así, si no lo has mamado de base, si no lo has vivido, si no has saboreado, digamos, las penumbras de lo que es una preparación para competición, no te puedes poner, por mucho que te expliquen, no te puedes poner en la piel del atleta que la estás sufriendo, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante saber un poquito tu base. Claro, yo creo que es importante, a ver, la teoría es muy importante, pero luego llevar a la práctica, porque cambia mucho. Entonces, es muy diferente saber cómo conducir un Fórmula 1 y luego poner a los mandos de uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, es muy fácil, por así decirlo, entre comillas, que es difícil ponerte a saber conocimientos, que eso al final es muy importante también, y luego llevar a la práctica con tu físico, ¿vale? Porque al final, todo ese tipo de cosas son las que te dan la experiencia para luego, más adelante, poder enfocarlo, pues si quieres, a otras personas, ¿no? Pero creo que es fundamental. En mi caso, yo pienso que es fundamental. Ahora, eso no significa que no se pueda hacer de otra manera. Hay grandes preparadores que, solo con la teoría o con la poquita práctica que han podido tener, han tenido grandes resultados. Pero yo, en mi caso, como lo entiendo, creo que es esencial estar, haber pasado por esas penurias o haber pasado por esos momentos de felicidad, de tristeza que tiene un competidor en una fase de competición o en una fase fuera de temporada. Sí, porque además, añadir una cosita, yo creo que en la competición es que, al final, el factor más limitante es la psicología. Ya metido lo que es en las semanas de competición, el que si me veo mal, no aguanto el hambre, no aguanto la ansiedad, no duermo, no sé qué, yo creo que eso es lo peor. Y eso sí que, por mucha teoría que tengas, es el que no se lo ha comido y el que no lo ha mamado. Por mucho que escucha a un atleta decir, joder, es que no puedo dormir, es que estoy muy mal, es que la barriga la tengo mal precisamente por el estrés, tal, si no lo ha vivido, pues, desde la teoría, eso es imposible tenerlo en práctica. Vale, Raúl, a ver, cuéntanos tú. Mira, con este último que habéis dicho, que ha comentado Fran, un segundo, que me ha saltado el móvil y se me ha ido esto. Lo típico. Con esto de que algunos, ¿no?, con teoría y un poquito de práctica llegan a conseguir el éxito, yo creo que ni con un poquito de práctica. Es decir, la teoría no lleva al éxito a ninguno. Y si lo haces de pura chilipa, es decir, esto lo ha tenido que mamar, sí o sí, desde muy adentro. Y mira, lo que comentabas al principio del estómago, de los problemas de estómago en general, bueno, yo sí estaba de ello porque, claro, no sé si recuerdas, en mi segundo Olimpia yo tuve una infección de estómago que casi me muero. Y recuerdo que hablamos por aquellos entonces por Facebook y tú me recomendaste, ¿recuerdas el, creo que era el VLS10? Joder, era un probiótico que costaba 60 pavos. Una bolsita, o sea, una dosis costaba 60 euros. Y era el mejor probiótico del mundo que creo que ya no está, ya no se hace, ¿no? Entonces me ha traído buenos recuerdos. Y también sobre su competición, yo recuerdo, creo que fue el año que ganaste el Pedro Villa, que yo normalmente no frecuentaba por campeonato, pero en ese campeonato, al final, hablábamos al principio de que habías competido relativamente poco, ¿no? Entonces recuerdo que el detonante para yo ir a ver esa competición era que tú competías. Porque dije, coño, voy a verlo competir, ¿vale? Y aparte, bueno, recuerdo que fue un campeonato muy bonito, saliste muy bien. Vale, recuerdo perfectamente. Sí, además, bueno, yo siempre agradecido, Raúl, por la parte que me toca, por la parte de tu vida, de siempre has tenido buenos consejos para mí, siempre, o sea, cuando te he preguntado, oye, Raúl, esto, 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 tú eres un máster en todo este tipo de cosas y siempre, sin ningún tipo de pedir nada a cambio, me has dado tus consejos, me has dado, bueno, me has cedido tu mano y eso es algo que yo agradezco, ¿no? Igual que también a Duford, que en su día también me acuerdo que también me dio muy buenos consejos, me ayudó en muchas cosas. Al final, creo que es la época en la que venimos nosotros, en la que todos nos ayudábamos, ¿vale? Veníamos de los foros de culturismo, de, bueno, de vernos en campeonatos, en la Fitfor, en la FIBO, todo ese tipo de cosas, al final nos ayudábamos unos a otros, ¿no? Y, bueno, pues yo tengo recuerdos con vosotros de siempre de vuestra ayuda, ¿vale? Siempre agradecido por ello. Bueno, pues, a ver, como yo sé que te van a hacer preguntas, sobre todo de caballos de carrera que llevas, Ángel, por supuesto, Madelman, Kepa, etcétera, 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 para no ser muy repetitivo con preguntas así, algo que tenga que ver directamente contigo como preparador y demás, ¿no? Y es que, a ver, esto se me ha ido ocurriendo ahora, sobre la marcha, ¿vale? Tú eres una persona, o sea, o mejor dicho, si alguien puede mirar con lupa al milímetro cómo ha ido evolucionando el culturismo, por ejemplo, en la última década, en los últimos 10 años, oye, respecto a todo, ¿eh? Respecto a nutrición, farmacología, suplementación, porque has llevado de muy cerca un seguimiento estricto hasta ahora, ¿qué dirías respecto a qué a qué ha cambiado? Desde una década, de 10 años atrás, ahora, es decir, nos suplementamos más, nos suplementamos menos, se entrena con más frecuencia, yo sé que tú eres también defensor totalmente del heavy duty, bueno, que yo lo llevo tatuado, yo sé que tú siempre has coincidido con eso, ¿no? Entonces, a día de hoy mantienes el sistema de entreno, o ya te crees que ha cambiado, ya no es lo que hagas, sino lo que has visto que ha cambiado, ¿no? Hay mayores frecuencias, menos se mantiene, en el tema de farmacología ha cambiado, hay más cantidad, hay menos, hay más calidad, hay, o sea, en general, ¿qué ha evolucionado en el culturismo en la última década para ti? Bueno, vamos a ir por partes. A nivel de entrenamiento, sí que es verdad que ahora se aboga por una mayor frecuencia, incluso mayor volumen. Una cosa es lo que se aboga y otra cosa es lo que yo siempre recomiendo. Principalmente lo que siempre recomiendo es que al final se, digamos, se trate de individualizar lo que le funciona a cada persona, ¿vale? No generalizar, porque a mí me funciona, a mí me gusta el heavy duty, o una variación del heavy duty, el que todos tengan que hacerlo, ¿vale? Al final no todo el mundo tiene la misma recuperación o tiene la misma resistencia, entonces al final siempre yo como preparador trato de individualizar, ¿no? De dar la recomendación de lo que creo que es mejor a cada uno en función de su feedback, ¿no? A sus informaciones en cuanto a recuperación, en cuanto a ganancias y tal, entonces cuando lo puedes ir encontrando un puntito a lo que mejor le va. Sí que es verdad que siempre soy partidario de entrenamientos pesados, básicos, con los años uno aprende que la técnica es mucho más importante, pero siguiendo, trabajando un patrón básico y pesado con técnicas de alta intensidad y luego ya entra personalmente las personas con las que trabajes que en principio no puede funcionar más una alta frecuencia, que a día de hoy pues está más de moda, ¿no? Está, digamos, un poquito más presente, pero bueno, al final son todo como etapas, etapas que van pasando donde entra mayor frecuencia, luego entra menor frecuencia, pero más intenso, bueno, tenemos ahí ejemplos de grandes preparadores como Milos con su sistema de hiperemia. Las modas nos ha llegado a todo, es decir, cuando llegó Milos a España nos inundó a todo con la serie de antes. Cuando vino la era John Milos igualmente nos inundó con los varios sistemas en el entrenamiento, si es verdad, ahí tienes toda la razón. Y luego está Jordan Peters con su sistema de entrenamiento, más, al final todo es un poquito, que no lo veo mal porque al final son todos conocimientos y todo eso es lo que te lleva a encontrar lo que mejor te funciona. Porque cuando lo pruebas es cuando te das cuenta de decir, a ver, pues a mí yo me sentía mucho mejor, me ya progresaba mucho mejor entrenando 5 días con ese sistema que entrenar 7 días con otro sistema. Todo eso son pequeñas nociones que te va dando pues la experiencia para poder decidir qué es lo que mejor te funciona, que al final yo creo que es lo más importante, ¿no? Ya no solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel nutricional. Luego, a nivel de suplementación sí que es verdad que ahora hay más noción, más conocimiento, programas también como vosotros o empresas que ahora, digamos, promocionan un poquito más el tema de los productos también abren la mente un poquito más y sí que es verdad que la gente cuida más. Sobre todo me he dado cuenta que cuida mucho más el tema de la salud que al final es algo que es muy importante porque teniendo en cuenta un poquito el camino que está cogiendo a nivel químico, ¿vale? A nivel eogénico en el que ya no hay tanto miedo ¿vale? a utilizar más cantidad. Sí que es verdad que por otro lado hay más conocimiento de cómo paliar esos efectos colaterales con un soporte de suplementación deportiva muy específica o incluso ya entrenar muy activos los médicos deportivos, ¿vale? que también es una parte esencial dentro de lo que es un deportista porque al final y al cabo un futbolista tiene un entrenador, un nutricionista y un médico deportivo. Un ciclista igual, un corredor de Fórmula 1 igual, ¿por qué un futbolista no va a tenerlo? Y eso es algo que está llegando ahora con fuerza, es algo que yo llevo apostando varios años y ahora cada vez me doy cuenta de que hay más demanda y eso es importante porque aunque se le quita, se le tiene un poco menos de respeto a la química, sí que es verdad que a su vez la gente se interesa un poquito más por el tema de la salud o por lo menos yo así es como lo veo. Sí, supongo que es tu percepción, la tuya y la de todo, o sea, cada vez hay más interés por la salud y efectivamente, pues muy bien. Antes, Sergio, sé que vas a ir ahora pero es que te hablas mucho, espérate, una preguntita que ha hecho el público y ahora ya que pasa, Sergio, te ha hecho una pregunta al público y ahora que has dicho esto de la suplementación química y tal, han preguntado antes que tú qué opinabas de los sants, sé que es una pregunta pesada, una pregunta muy decudente, una pregunta de todos lados, pero bueno, es lo que ya te digo, el público le interesa mucho eso para que no des tu opinión. Sí, sí, además ahora está, ahora digamos que está en el boom, ¿no? Ahora es cuando empieza a subir, ¿no? Muchos de mis atletas me preguntan, oye, el Sartam, a ver, yo siempre me gusta hablar bajo mi experiencia, yo a nivel experiencia propia llegué a probar muy poquitos porque en la época en la que yo competía pues no había tanto, no había prácticamente, es que era como algo desconocido, pero sí que es verdad que hay ciertos productos que he probado para mejorar el colesterol o para incrementar el apetito e incluso para regulaciones y he visto, he visto grandes mejoras, a nivel muscular, bueno, habría que ver los factores, ¿no? Pero a nivel de crecimiento muscular, pero a eso ya habría que verlo. Tampoco soy una persona que ponga asar, tal, tal, no, o sea, lo justo necesario y si veo que es necesario para ajustar, yo que sé, el colesterol o si es necesario para estimular el apetito, lo voy a utilizar porque sé que funciona bien con analítica o bien en sentimiento porque la gente nota ese incremento apetito, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí, es una nueva herramienta, por así decirlo, ahora está más de moda, es funcional, no tengo los conocimientos como para decir, buah, esto es, no, realmente no tengo la experiencia y luego con lo que yo suelo utilizar es productos que sé que funcionan, que por lo menos he probado en mí y en algunos atletas y sé que generalmente funciona la perfección. la perfección de la perfección Gracias por ver el video.